¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro vlogcito más. Oigan, el día de hoy les cuento que estoy a punto de desayunar, pero es que hagan de cuenta que la mañana fui a una cita para que me... Perdón, es que estoy... Ahorita no puedo. Una cita para que me arreglaran las pestañas, o sea, que me las acomodaran y así, ya saben que uso postizas. Y tengo, o sea, algo en este ojo. Les juro que tengo algo en este ojo que ya me tallé, me quité, me eché agua, todo, y no se me ha pasado. O sea, sigo sintiendo una molestia y literal, ya tengo todo el ojo rojo, he estado llore, 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 llore. Ya no sé qué hacer. O sea, chance si me sigue ahorita voy a tener que regresar al lugar para que me chequen bien, porque neta no sé qué puede haber pasado. ¡Buenos días, estrellita! ¿Cómo estás? Es la 1.09 de la tarde. Justamente iba a grabar de que para ver a qué hora se despertaban y Paulinita ya se va levantando. Yo ya me pude quitar lo que tenía en el ojo, según yo, y ahorita ya estoy bien y tengo que empezar aquí, por eso iba a empezar a acomodar y así. Pero bueno, ahorita les cuento más de nuestro plan del día. Paul se veía bien dormida. Oye, solamente ocupo tu computadora para pasar unos videos. No sé, como que me hizo daño lo de ayer. La comida, los mariscos. No, solo pon tu huellita por ahí. Cenicienta, cenicienta. Pronto, pronto cenicienta. Lava y plancha su vida. Oigan, les digo un... Sí, suena bien feo. Les digo un dato curioso sobre este pantalón. Emily se compró dos iguales. Uno, una talla más chica y otro de esa talla. Y me dio el otro. Y no sé por qué. Poco un poco, la verdad. Ya estamos listas para irnos a comer porque va a ser la primera parada del día. Y vean mi outfit. Yo me puse un topcito que es como anaranjado con una falda. Luego lo vimos a lo que traía ayer. Y yo, obviamente... Nadie se da cuenta de las cosas hasta que las decimos. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y tenis blancos. Y ya, vas conina. Pues yo, cuando suene, tenis blancos. Comisito. Medicina, Lucín. Y vas a hacer el peor. Estaba poniendo crema. Oigan, al final Emily decidió no venir. Y literalmente estamos aquí solas, Paulina y yo. Es curioso porque siempre acabamos ella y yo solas. ¿Verdad que sí? Nuestros planes que aceptamos personas. Yo me pedí unos camarones al coco porque me encantan. Literalmente aquí me encantan los mariscos. Son mis mariscos favoritos de la vida. Y me encantan mucho estos que están como empanizados de coco. Pueden ver. Vienen acompañados de una pequeña ensalada con betabel, zanahoría, pepino y lechuja. Y también con arroz blanco. Y también nos pedimos esta cosa que se llama salvavidas que trae como chamoy y así. Y ya es todo provecho. Vean nada más el pastel de zanahoría que estoy a punto de comerme. Y Paulina se pidió un... ¿Qué era? No sé qué era de plátano. Bueno, se ve claramente que es de plátano. Oigan, chicos. Creo que yo no los había grabado en todo el día. Bueno, es que más bien grabé a Evelyn, pero no me grabé a mí. Evelyn ya se fue a comer con Paulinita y saliendo de ahí van a tener que ir al dentista. No entendí muy bien cómo va a estar la onda porque a Evelyn le van a poner brackets, pero al parecer son como unos brackets especiales. Entonces creo que no va a estar tan fatal, según yo. No entendí. Es lo que entendí. Lo poco que entendí. Por cierto, creo que no les he dicho. Bueno, que a ver, tampoco es como que les súper importe, pero perdí mi INE. Perdí mi INE. Y estoy un poco aquí en crisis porque, a ver, yo realmente no la uso. O sea, no es como que la tenga siempre a la mano, pero siempre la tenía en la cartera. Y lo peor de todo es que no sé. Literal se desvaneció esa cosa porque... A ver, no es como que la sacara todos los días. De hecho, ni siquiera la sacaba. O sea, yo no la usaba. La tenía porque... Pues por responsabilidad mía y por irresponsable la perdí. Pero lo peor es que no supe en qué momento porque no tengo la menor idea de qué se hizo esa cosa. Y nada, me va a tocar sacar otra. Y nada, yo solo les quería contar mi gran tragedia. Me vine a recoger un poco las cosas que se quedaron de este lado porque ya ven que estuvimos grabando aquí, pues... Yo revisando que no se vea algo particularmente mal. Pero pues ya, está bien bonita la luz, ¿vean? Como me encanta quedarme sola en el depa, la verdad. Es que soy fan. ¡Ay, por cierto, vean esto! Les grabamos un vlog pasado donde fui a comprar mis lentes y sí se los enseñé, pero creo que no se los enseñé muy bien. Así que para los que tengan curiosidad se los voy a enseñar más a fondo porque yo sé que luego me van a preguntar. La verdad sí me tardé mucho tiempo en escogerlos. Este es el estuche. Está bonito, pero igual ya no que uso el estuche, así que no me importa realmente. Vean, son estos. Creo que es que no sé qué tanto se nota en cámara, pero son azules. Vean, son azules y la verdad es que sí se parecen muchísimo a los lentes que tengo ahorita. Vean, comparación de mis dos lentes. ¡Wow! Sí se parecen mucho. Bueno, igual estos son un poco más redondos, pero sí. Vean, por si tenían curiosidad de verme los puestos, es que se ve mucho el reflejo, pero están bien. Igual yo no veo nada, claramente, porque no tienen grabación. Ay, pero es que no, estos me siguen gustando más, chicos. Yo sé que es cuestión de que me acostumbre, pero es que ustedes no entienden lo difícil que es cambiar de lentes. Ustedes no entienden. Bueno, los crucios en lentes sí me entienden. Cualquier día de esto ya me van a ver con mis nuevos lentes y estos quedarán en el completo olvido. Estoy haciendo de gomer, me hice un omelette, estoy haciendo pan para ponerle penut powder y mermelada. Y estoy haciendo té negro porque se me acabó. Se alcanzan a ver como dos tés diferentes porque uno lo compré aquí en México y el otro me lo trajo Evelyn de Marruecos, o no sé de dónde lo trajo. De cuando fui a su viaje a Europa. E-U-R-O-A-E-U-R-O-P-A-E-U-R-O-P-A. Me sonó bien raro. Ahora lo que quiero probar es el té verde. Obviamente ya lo he probado, pero quiero comprar en hoja entera. Porque ahorita que está haciendo mucho calor, se me antoja mucho el té verde porque el té verde es más como para bebidas frías que el té negro. Igual yo lo tomo frío, pero sí. Y ya que iré para el agua. No, casi lo quiero, no manches. A ojo de buen cubero porque la neta yo nunca mido cantidades. Bueno, le voy a echar otra por si acaso. No vaya a ser que esté desagrido. Quiero ir a comprar... Bueno, quiero ir a comprar muchas cosas. Quiero ir al supermercado, pero no sé si nos dé tiempo porque pues... No sé si Evelyn se sienta mal cuando salga del dentista. No tengo la menor idea. Vamos a poner... O sea, ¿por qué les enseño esto? Vamos a ponernos a editar. Puse a cargar la computadora y todavía no se carga. Ni modote. Va a tocar hacer lo que nadie recomienda que es usar la computadora y no se carga. Hello. Oigan, chicos. Estoy aquí con Paulinita porque fue la valiente persona que decidió acompañarme ya que Emily nos abandonó. Literalmente. Y yo... Todos comenten que qué mala onda, Emily. Hashtag. Qué mala onda. Qué mala onda. Qué mala onda, Emily. Pero bueno, estamos aquí porque... Cuéntales. Hola, amiguitos. Ahora soy yo, la gran vlogger. Estamos aquí porque a Evelyn le van a poner una nueva sonrisa. Le van a poner brackets para que su sonrisa sea perfecta. Estoy muy nerviosa y emocionada al mismo tiempo, pero ahorita me van a ver. O sea, ustedes van a ser los primeros en verme, ¿verdad? Sí. En exclusiva. Y estamos cansados porque nos venimos caminando, pero comimos súper rico. Ya empezaron a Evelyn. Hola. Estoy súper nerviosa y emocionada y ya vamos a empezar. Chicos, estoy bien cansada. Ya van a ser las 7, que ni parece porque pues todavía hay mucha luz, pero yo ya me cansé. Ya terminé el video que tenía que editar un video para Evelyn. Porque ya les hemos dicho, pero yo soy la nueva editora de los vlogs. Chicos, ya son las 8 de la noche. Evelyn no ha vuelto y me empecé a sentir mal. Bueno, la verdad, ya llevo todo el día sintiéndome así, porque me levanté la madrugada, porque me sentía mal, obviamente, y me tomé algo. No me acuerdo que me tomé, pero solo era como para poder dormir otro poco, porque yo no iba a aguantar así y ya, pero ahorita, no sé por qué, otra vez como que empecé. Es que no sé qué tengo, no sé ni qué tengo. Igual es fiebre, no sé, no sé, solo sé que me siento mal, pero entonces yo creo que me voy a tomar un vaso de agua y me voy a acostar un rato a esperar a que llegue Evelyn y Paulina. Es que igual ya se tardaron más de lo que yo esperaba, entonces, pues, no sé si se hayan ido a hacer algo. No le he preguntado y no le voy a preguntar, porque para qué le pregunto, o sea, entonces, pues eso, agüita, no se me antoja. Ahora sí está totalmente oscuro y también voy a apagar esta luz, porque ya, ok, así está mejor. Me quedé aquí tirada un rato, apague las luces, por eso el flash y ya, tengo que lavar mi cobertor. Chicos, estoy de vuelta. La verdad es que tampoco me dormí nada. Me puse a hacer un live en cuanto me acosté, literal, no me puedo quedar quieta, entonces me puse a hacer un live y muchos me preguntaron que qué tenía y no estoy enferma, porque solamente me empecé a sentir mal de la nada, pero tranquilos, tranquilos, no pasó nada. Igual ya le marqué a Evelyn para preguntarle si, pues, que dónde está, que qué está pasando, porque a lo mejor ustedes saben dónde está, están al corriente de la situación actual, pero yo no, yo desconozco dónde está su paradero. Así que eso, nada, hay que esperarla. Vamos a ver la reacción de Emily a mis brazos. No manches, hoy. No sé, ya sé. ¿Y no te duele? No, nada. Todavía, me dijeron que tal vez me pueden dormir. Esa es la día siguiente, no, cuando duelen, yo he visto que en primer día no duelen por el segundo, espero que no te duelen. Pero bueno, X. Cuatro, por los dos a tu mes. Como van a ser primero tres semanas, me van a hacer revisión y luego van a ser como dos meses y medio total. Está súper bien. Yo también dije lo mismo. y acabamos de llegar. Y ahorita vamos a ir a visitar a una amiga que se va mañana de viaje, acaba de llegar de Nueva York y se va a volver a ir, qué padre. Pero la vamos a ir a despedir porque la vamos a extrañar mucho porque no sabemos cuándo va a volver y solo nos queremos cambiar. Bueno, yo me voy a cambiar de ropa porque vamos a salir como a caminar, correr y para estarnos cómodos y así. Y ahí vamos a la ropa todo el día. Ya. Estamos buscando a Jada, nuestra amiga, porque no sé que las veíamos aquí, pero dice que está aquí y les juro que ya tiene Es que Daz siempre nos dice como 20 minutos antes para no tener que esperarnos, pero ahora nosotros la tenemos que esperar y quién sabe dónde esté. Cuéntales, ¿cuál es nuestra ubicación actual? La de que todo lo veo es la casa de Jada. La casa de Jada. Te lo juro, es la que tengo. Vinimos un ratillo. Daz, tienes que despedirte de nuestro vlog. Adiós. Nos vamos a ir de Nueva York. Daz ya se va. Llévanos. Oigan, el día de hoy estamos igual cenando aquí en la sala. Paulina está cenándose el pastel de zanahoria que nos sobró. Un café, yo un licuado de proteína de chocolate, obviamente, y unos waffles que me hice también de zanahoria. Neta, es que dije, se me antoja otra cosa y me preparé lo mismo que teníamos acá y ya no se me antojaron, de hecho. Pero bueno, ahora ya ni modo, me los voy a tener que comer porque no me gusta experiencia de comida y estamos viendo Lilo y Stitch. Ustedes comenten si han visto esa película porque siento que mucha gente la ha visto pero como que no se acuerda de que la haya visto. Me dicen a Lucín. No sé cómo tengo energía hasta ahora, si es la una de la mañana. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este otro vlog, que les hayan gustado mis brackets. Va a ser raro, pero... Lo bonito es que no se ven. Tengo que tener muy poquito tiempo y aparte me van a quedar bien bonitos los dientes y luego les mostraré el resultado, obviamente. Si tomaste una foto de aquí antes y después... Ah, muy bien. Y bueno, gracias por vernos. Denle like al video, no se olviden de darle like para que sigamos subiendo más vlogs. Suscríbanse. ¿Qué más? Síganos en nuestros canales personales que están en la descripción y nos vemos para el siguiente video. Bye. Bye.